Gianluca Lapadula está falto de fútbol por la poca continuidad que tiene en el benevento de la Serie B, y por ello necesita otro equipo para hacer un gran aporte para la selección peruana. El delantero ítalo-peruano no viene destacando al vestir la camiseta blanquirroja, por lo que de alguna manera la hinchada extraña ver sus mejores versiones en la ofensiva, tal y como sucedió en la última Copa América 2021 disputada en Brasil. Esta situación ha desencadenado en que el equipo de todos tampoco haya mostrado su mejor versión frente a Uruguay en el Estadio Centenario. A pesar de que el bambino ha disputado los últimos encuentros con su club en la Serie B italiana, no ha logrado ganarse el titularato como sucedió en los meses anteriores, y así pudo lograr alcanzar un nivel mucho más alto al de ahora, teniendo en cuenta que los encuentros en esta situación son muy complicados en cuanto al nivel competitivo que se presenta. Es básicamente por estos motivos que Gianluca Lapadula deberá enfocarse en prepararse mucho más de acuerdo a los trabajos que viene teniendo en el fútbol italiano, si es que realmente quiere volver a destacarse con la selección peruana para conseguir logros mucho más importantes de cara a la clasificación a Qatar 2022, cuando enfrentamos a Paraguay el próximo martes en el coloso deportivo de la calle José Díaz, y peleamos el cupo de repechaje ante Emiratos Árabes Unidos o Australia. Ahora es importante recalcar que el bambino necesita urgentemente encontrar otro equipo en las próximas semanas, para volver a ser ese delantero importante para la selección peruana. Si tenemos en cuenta el juego del peruano, pues resaltamos que su ímpetu de pelear cada balón como si fuera el último, necesita de una preparación mayor para brillar en el óptimo nivel que le conocemos, y que todos los aficionados desean volver a ver. Lo más probable es que pueda tener opciones en la Serie A italiana, tal y como sucedió en los meses anteriores cuando su nombre fue boceado para la Sampdoria, Cagliari y Torino, aunque las negociaciones en su momento no llegaron a un buen término por distintos aspectos económicos, que terminaron alejando al goleador de la máxima división del calcio italiano. Otro aspecto a tener en cuenta es que el equipo en sí de la blanquirroja no pudo demostrar el mismo nivel que en otros partidos, más aún cuando hemos jugado de visita. Los pupilos de Ricardo Gareca no supieron concretar las opciones claras de gol que se generaron en el primer tiempo, teniendo a Gianluca Lapadula como gran protagonista, y finalmente dichas situaciones nos terminaron costando el resultado en Montevideo. Ante este panorama, lo único que queda es mirar hacia el futuro más cercano al tener que enfrentar a la selección paraguaya en pocas horas y conseguir el triunfo a como dé lugar para adjudicarnos el cupo de repechaje, que se disputará en el mes de junio en Qatar. Por ello es que de lograr el pasaje a Qatar 2022, el delantero ítalo-peruano deberá buscar un mejor club para poder desempeñarse de la mejor manera y ser mucho más útil para la selección peruana en el futuro próximo. ¿Y tú, qué opinas? ¿Coincides en que Gianluca Lapadula debe buscar otro club para encontrar su mejor versión? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos El Futbolero, el sitio del hincha.